He llegado a lavar las manos de una manera muy furiosa, unas 20 veces por día, 20 minutos cada lavado de manos. Si tocaba las paredes de la bacha o sin querer tocaba la canilla, tenía que volver a empezar y tenía que volver a, no sé, cantar cinco cumpleaños feliz, que era la medida que yo tenía para saber cuánto tenía que durar mi lavado de manos. Que nos cumpla feliz, que nos cumpla, que nos cumpla, que nos cumpla feliz. Joana tiene 23 años. Hace siete le diagnosticaron trastorno obsesivo compulsivo del subtipo de contaminación. ¿Cómo vive la familia de una persona que tiene TOC? Tratábamos de ayudarla, entonces, no sé si ella consumía muchos rollos de cocina para utilizarlo para muchas cosas. Seguíamos comprándolo, no sé, jabón para lavarse las manos. ¿Cuánto? Uno por día. ¿Uno por día? Uno por día. ¿Y este es tu cuarto? Este es mi cuarto, sí. ¿Ahora harías así? Ahora haría así. ¿Y antes? Y antes hubiese hecho, con suerte, así. Y cuando había algo raro acá, sí llegaba e intentaba llegar con la rodilla hasta acá arriba. Si vas para atrás como mamá, ¿cuándo viste estas conductas raras de Joana? Bueno, de chiquita tal vez hacía cositas como, no sé, papelitos que no quería tirar a la basura, los guardaba en los bolsillitos, pero en realidad se desencadenó cuando estuvo mi papá internado. ¿Cuántos años tenías? 17, 16, 17. ¿Y qué le pasó a tu abuelo? Mi abuelo estuvo internado. Se agarró una infección intrahospitalaria. Entonces, al escuchar la palabra infección, ahí yo empecé, bueno, primero a pedir que cada persona que fuera a la clínica, por supuesto que yo no iba a la clínica, que cada persona que fuera se lavara las manos cuando llegara a mi casa. Y Ana, ¿y no lo fuiste a ver a tu abuelo? Nunca. En meses. Después mi papá fallece y a ella le quedó eso, que vos decís, pucha, yo no fui, pero no fui por algo que realmente no era tan así, o sea, todos íbamos y ninguno no, tuvimos infección. Y cuando mi abuelo se murió, yo pensé que todo iba a frenar ahí, porque ya no estaba el miedo principal, pero no paró nunca. ¿Y ahora no tenés nada de lo pasado? Nada. Sí. Casi. Hay una latita por allá. Este rollo está porque este rollo se cayó al piso. Entonces, para que nadie lo usara, lo escondí. ¿Y ahí qué tenés? ¿Lo abro? No. Esa bolsa, no. ¿Qué tiene? ¿Quién fue? Yo quiero saber quién fue. Tiene un guardapolvo. Tiene un guardapolvo, es un guardapolvo. ¿Qué tiene ese guardapolvo? Este guardapolvo es de mi hermano, de la facultad, de mi hermano, del laboratorio y... Estás súper contaminada. Ese guardapolvo. Ah, ok, lo tengo que cerrar, no lo puedo tocar. No, y ahora te debería ordenar que te vayas a lavar la... Ya me voy a lavar las manos. ¿Cómo fue convivir con tu hermana cuando le pasaban todas esas cosas? Sí, fue difícil. Porque primero te enojabas, ¿viste? No entendías por qué hacía eso. O le decías todo el tiempo, llora, por favor. O sea, es algo natural o tiene ideas re locas y no lograbas entender cómo llegás a ese pensamiento, ¿entendés? Por ejemplo, a que este guardapolvo pueda tener algún químico. Sí, claro. Porque hay un laboratorio de químicos. Claro, eso lo usó en mi facultad. ¿Y qué otra cosa tenías que tener cuidado cuando Joana estaba enferma? Sí, los pantalones, la botamanga de los pantalones, no podía rozar su ropa. Mi mochila, no podía tocar su cama o alguna otra ropa de ella. Eso lo contaminaba automáticamente. ¿Y cuando te dijeron que tenías un trastorno obsesivo compulsivo? ¿Viste? Sí. Era raro porque yo hacía todo lo que hacía por miedo de no enfermarme y ya estaba enferma. Una de las cosas que más me costaba usar y las que más miedo le tenía eran las llaves. Entonces, salía siempre con el alcohol en gel porque después de tocar la llave y de abrir la puerta, tenía que ponerme alcohol en gel. Sí o sí, sí o sí. Ahora lo llevo, pero lo llevo vacío como un recordatorio de todo lo que gané. El hecho de poder abrazarla y darle un beso es algo tan sencillo, ¿no? Y bueno, te conmueve. Es más, tuvimos un episodio que mi mamá estuvo internada este último mes y ella fue... Fue al hospital. Fue al hospital. Fue al hospital. Y estuvo en terapia y estuvo tocando a su abuela y está feliz. Lo contaba con una felicidad como que había logrado algo que, bueno, para ella fue muy importante. Es un gran paso. Que termine con un beso. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!